Esas son algunas de las noticias de mayor impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos al asalto de la dictadura contra las organizaciones no gubernamentales que se produjo hace un año y continúa de forma ilegal hasta el día de hoy. Entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, en un lapso de 15 días, la dictadura de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos y las libertades democráticas, y posteriormente allanó sus instalaciones y confiscó sus bienes y activos. Estas son Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, Centro de Investigación de la Comunicación V, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo en las Segovias, Fundación Popolna, Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE. La justificación oficial es que esta ONG habrían participado en una tentativa de golpe de Estado, pero todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH, de la OEA, la ONU y el GIEI, que han investigado la crisis nicaragüense, han demostrado que en Nicaragua no existe ningún indicio de que se haya producido un golpe de Estado, sino un despliegue de la violencia estatal y paramilitar contra una protesta cívica que dejó 328 muertos, miles de heridos, centenares de encarcelados y más de 80.000 exiliados, de manera que no existe ninguna justificación oficial para el asalto contra la ONG que no sea una decisión política para suprimir las libertades democráticas a través de un golpe de Estado desde arriba, en este caso cercenando el derecho a la libertad de asociación. Y para analizar cuáles han sido las consecuencias de esta violación a los derechos constitucionales, conversamos con Mónica Baltodano, presidente de la Fundación Popolna, y con Sofía Montenegro, presidenta y directora de 5, 2 de las 9 ONG, cuya personería jurídica se mantiene cancelada hasta hoy. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Buenas noches, Mónica, Sofía, gracias por estar en este programa. Para nosotros es un honor estar aquí con vos, Carlos Fernando, ahora que ya estás transmitiendo desde Nicaragua. Un año después del asalto contra las organizaciones no gubernamentales y de que fueron despojadas de su personería jurídica, ¿hay alguna explicación o justificación sobre por qué se produjo esta escalada? Bueno, yo creo que fue parte de todo el proceso represivo del régimen en contra de todos los derechos de los nicaragüenses, ¿no? El derecho más sagrado, el de la vida, el de la libertad, entonces también el de asociación, porque la escalada contra nosotros es un disparo al corazón de la libertad de asociación que está establecida en la Constitución y en los derechos humanos universales. Porque no solo se trata de que los ciudadanos no se pueden organizar bajo los principios o los objetivos que ellos quieran organizarse, que es el de la libertad de organización, sino aquí no se pueden organizar sindicatos, no se pueden organizar los maestros, no se puede organizar nadie que no esté bajo la ejida del régimen. Para nosotros, como Popol Ná, es expresión desescalada máxima cuando Popol Ná era una organización y sigue siendo una organización porque la personería jurídica no nos ha quitado el derecho de existir y de seguir trabajando por esos mismos principios. Estábamos y seguimos estando comprometidos con la lucha del pueblo por la democracia, con la lucha del pueblo por la justicia, con la libertad de los presos políticos, apoyábamos a las madres de los presos políticos y todo eso obviamente le disgustaba al régimen y por eso arremetió contra estas organizaciones. ¿Por qué específicamente estas nueve organizaciones? Estamos hablando de CISAS, Hagamos Democracia, CENID, IPADE, Popol Ná, CINCO, ELIEP, Fundación del Río y Asociación de la Segovia, pero hay muchísimas otras. Bueno, yo creo que esas organizaciones, en mi opinión y por lo que he estudiado desde el mismo CINCO, representan a la sociedad civil organizada y más beliderante. Este es el sector más beliderante de las organizaciones civiles porque ahí hay organismos que han fiscalizado los derechos humanos, fiscalizado las elecciones y fiscalizado las municipalidades. Es decir, había, este era un grupo que ejercía la fiscalización real del poder, igual que desde CINCO hacíamos la fiscalización sobre el tema de la libertad de expresión, la comunicación, los medios, los periodistas. Y creo que esa es la lógica de pegarle al corazón de la fuerza beliderante porque por eso son destacadas estas nueve. Y es cierto que hay otro montón de organizaciones que hacen su trabajo, pero no tenían esta especialidad de fiscalizar al poder. Ahora, ¿cuál fue o cuál ha sido el impacto de que estas nueve organizaciones hayan sido despojadas de su presionería jurídica? Como decís, Popolná sigue realizando muchas de sus funciones, no sé si todas. En el caso de CINCO, el CENID vimos ayer que convocó a una conmemoración sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos, a pesar del cerco policial, pero ahí ha estado Doña Vilma Núñez sin personería jurídica. Bueno, y aquí estás vos, porque en realidad el objetivo final último y el pretexto en relación a CINCO fue justamente acallar lo que no ha podido acallar desde el 2007, que eran los medios de comunicación independientes y en particular tu figura y los medios de comunicación como esta semana y confidencial. Creo que ese fue el artilugio, la artimaña y el pretexto, porque justamente vos sabés que nosotros estábamos en otro edificio y CINCO no es lo mismo ni que confidencial ni que esta semana, ¿verdad? Entonces creo que ese era el objetivo largamente acariciado desde el 2008, que ya lo había intentado Rosario Murillo, cuando nos acusó de cualquier cantidad de disparate en esa época. Entonces creo que ese es el impacto más grande, pero también el tiro le salió mal, pues porque aquí está, aquí está entrevistándonos. Me estaba recordando con Mónica que justamente el día que le cayeron a las nueve organizaciones, ese fue el último día que vos tuviste el programa y que nos entrevistaste a nosotras dos. Así que en todo caso a mí me parece un triunfo estar sentada aquí junto con Mónica siendo entrevistada por vos. Y hay otra cosa que creo yo que tiene que ver con el cierre de estas nueve ONGs. Hay muchas otras más a las que ya no se les quería otorgar sus certificaciones, etc. Entonces también estaban tratando de mandar un mensaje al resto de organizaciones para que bajaran su perfil, su apoyo a la lucha y en algunos casos tal vez lo lograron. En otros casos también hay que decir que sin quitarle la personería jurídica, por ejemplo, la red de desarrollo local a la que nosotros pertenecemos, creo que también cinco pertenecen, y una serie de organizaciones que actúan en los territorios, en el tema municipal, no solamente en el caso de la red de local le cayeron capturando a parte de su personal, presionándolo, interrogándolo, sometiéndolo a los interrogatorios para que los llevaran a donde ellos tenían resguardados sus archivos institucionales. Entonces el caso de la red de local es como de carambola, como varias de las organizaciones, Fundación del Río, Popolná, pertenecíamos a la red, le cayeron también a la red de una manera un poco diferente. Entonces yo creo que ese era el otro propósito, mandar un mensaje para el cierre, digamos, de los espacios, ellos intentan de toda forma cerrar los espacios para que pueda la gente organizarse libremente y demandar y luchar por sus reivindicaciones. El alegato oficial que se invoca en la Asamblea Nacional cuando se les despoja de su personería jurídica a todas estas organizaciones, bueno, es el mismo que se usó contra los obispos, es el mismo que se usaba contra los presos políticos y el mismo que se usaba para justificar la represión, la matanza y los asesinatos que es la existencia de un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Ha tenido este alegato algún eco, alguna repercusión, por ejemplo, en la población o en la comunidad internacional, organizaciones donantes que brindan apoyo a organizaciones no gubernamentales y a otras? Bueno, en mi experiencia, ninguno. Es decir, ese discurso no se lo compra nadie, ni la población ni los donantes. Lo que sí es que han dificultado las posibilidades de funcionar, de operar y parte de todo este discurso es también la justificación para poner trabas financieras y trabas bancarias a las organizaciones, porque es una manera indirecta también de reprimir vía asfixia, ¿verdad? Vía asfixia financiera, vía asfixia económica, la persecución prácticamente con el tema de los impuestos que ahora andan más enloquecidos que nunca. Si lo divertido es que yo tengo mil años de estar parada y me siguen mandando el cobro de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que vive un enorme autoengaño, Carlos Fernando. Yo creo que la desconexión con la realidad y con el mundo externo es absolutamente impresionante, porque ese discurso, creo que además la gente que públicamente, los seguidores, ¿verdad?, del régimen que ya son mínimos, lo siguen haciendo porque es un mecanismo de defensa psicológico. Si aceptan la verdad, toda esa gente que se dice que apoya al régimen se desmoronaría moralmente y perdería el sentido de la vida, porque es devastador saber que sos parte de un régimen que ha hecho tantas barbaridades. Ustedes presentaron, digo, ustedes, cada una de las nueve organizaciones, por separado, de manera individual, recursos por inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Nacional, en contra del régimen, por esta acción del Estado. ¿Cuál ha sido, cuál es el argumento fundamental? ¿Por qué se recurre por inconstitucionalidad y qué clase de respuesta ha tenido el Estado? Bueno, nosotros como Popolná recurrimos por la vía de los recursos de amparo y por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Lo hice en mi carácter personal porque los recursos de inconstitucionalidad tienen que ser las personas naturales. El argumento central es que se han violentado todos los derechos. La Asamblea suspendió las personerías acusándonos de ser terroristas, literalmente, y de haber apoyado el plan terrorista del golpe de Estado, pero no hubo ningún proceso previo. Todo lo que jurídicamente nos corresponde hacerse ha hecho e incluso se ha recurrido a instancias internacionales. Las nueve organizaciones estuvieron en Ginebra y le presentaron un informe a la alta comisionada de los derechos humanos y también bilateralmente, Popolná y la Fundación del Río en defensa de la red local porque en realidad lo que hubo allí fue represalia, o sea, se utilizó el concepto de la represalia. Todo se ha hecho. Y hay que decir también que nosotros hemos demostrado, y vuelvo un poquito a tu pregunta anterior, ellos lo primero que hicieron en todas las ONG fue capturarles todos los documentos contables. Yo creo que ellos esperaban encontrar en esa documentación las pruebas, ¿verdad? Algo absurdo porque ellos mismos están claros que eran puras patrañas. Todas las organizaciones tienen que rendir informes ante el Ministerio de Gobernación, ante la Dirección General de Ingresos. Cada año de manera absolutamente transparente. En el caso nuestro nosotros nos ufanamos de que hemos sido objeto de auditoría de todos nuestros donantes todos los 29 años de existencia y hemos salido absolutamente impolutos en el manejo de nuestros recursos. Por eso es que es absurdo que ellos quisieran encontrar algo en nuestra documentación contable que se robaron. Pero todo se ha hecho y ellos no han contestado, ¿verdad? Simplemente no hay respuesta. ¿A quién le corresponde responder? En el caso de los recursos de amparo fueron admitidos por el Tribunal de Apelación y pasaron a la Corte, en el de inconstitucionalidad directamente a la Corte y en ningún caso ha respondido. Es más, la Corte, como te comentaba, se niega o nos ha negado los papeles o las contestaciones de las de las otras partes, que en este caso es la Asamblea Nacional. Igual en el caso de cinco no hemos recibido ningún tipo de respuesta. En el caso de cinco, vos decías, para aclaración también de la audiencia, su domicilio, sus oficinas, sus bienes, sus recursos, sus medios contables, legales, estaban ubicados en otro domicilio y no donde está... En Plaza España y que está, bueno, algunos kilómetros lejos de las oficinas confiscadas a confidencial y esta semana. ¿Fue confiscado esa oficina de cinco? ¿Fue intervenida por el Estado? No, no. Es que eso es lo... Ahí es donde está evidentemente el pretexto y la maniobra. Saben perfectamente porque todos nuestros documentos habían llegado a las instituciones del Estado, los reportes financieros, etcétera, etcétera, que estábamos ubicados, que nosotros alquilábamos un módulo en Plaza España. Pero a Plaza España jamás llegaron, más que llegar a hostigar a las entradas del estacionamiento al personal, pero se fueron directamente a sabiendas. Incluso sabemos que cuando les dijeron que Cinco no estaba ahí, la primera vez que se aparecieron con el papel para penetrar al edificio, se fueron y alguien les dio una contraorden de que se regresaran y entonces entraron de todas maneras. ¿Por qué no llegaron a Plaza España? ¿Por qué era un edificio privado? Porque sabían que ahí no había... no era esa la voluntad, ¿verdad? Porque nosotros solo teníamos escritorio y computadora. Que lo que querían era paralizar a los medios de comunicación. En este caso, los medios que vos dirigís. Y en el caso de Popol Nas, ¿sigue ocupada por la policía físicamente, el local? Sí, sigue ocupada desde el día 14 de diciembre. Primero llegaron el 13 en la noche, se llevaron los papeles y al día siguiente ya lo ocuparon de forma definitiva. Hay que decir que ahí se estaban alojando madres de los presos políticos, fueron despojados hasta de sus celulares y hasta de los centavitos que andaban y aún permanecen ahí. Y a propósito de ese tema de los presos políticos, yo creo que todas nuestras organizaciones y todo lo que seguimos haciendo tiene que tener un centro en esta fecha de diciembre y es el de la libertad absoluta e inmediata de todos los presos políticos. Y eso nosotros lo demandábamos desde el año pasado y lo seguimos demandando hoy en solidaridad realmente con las heroicas familias de los presos, esas que acogimos hace un año y que estaban ahí, por lo menos habían 20 madres cuando llegaron los guardias, le digo yo, y aún permanecen en nuestras instalaciones. Una de las noticias del día de hoy ha sido la publicación en la prensa, en un campo pagado, de un escrito, una proclama del general en retiro, Humberto Ortega, ex miembro de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista, en la que se dirigía su hermano Daniel, el presidente Ortega, el dictador de la nación, y le demanda la liberación de los presos políticos. ¿Cómo interpretan ustedes esa posición, digamos, de Humberto Ortega, es una posición individual de Ortega, representa un sector dentro del sandinismo? Pues yo no sabría decirlo, pero bueno, él ha tenido su voz un poco reiterativa en ocasiones anteriores, dudo mucho que le conteste Daniel Ortega, en todo caso no se lo va a permitir la gran hermana, ¿verdad? Pero creo que definitivamente, yo creo que él es mucho más sensato que Daniel Ortega y que la propia Rosario. Yo lo que lo leo ahí, independientemente de los intereses que lo muevan o si representa a un grupo, es un llamado a la sensatez, porque obviamente están sentados en un barril de dinamita. Y este es el último chance que tiene de tener un gesto. Creo que él, loco no es, ¿verdad? Podrá ser oportunista, podrá pensar todo lo que querrá de él, pero esa demanda es nacional, esa demanda es justa, es correcta. Ellos fueron presos políticos. Y entonces creo que por lo menos ha demostrado un poco más de, no solo de sensatez, sino al mínimo, de empatía política y personal con toda la gente que está en la cárcel. Pues yo no lo veo mal. Me parece que todo el mundo, independientemente de dónde proceda, debería hacer ese reclamo en altas y claras voces sobre la libertad de los presos políticos. Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Es decir, eso que dice Humberto Ortega, que lo han dicho en otros momentos otros, digamos, exlíderes o líderes históricos del Frente Sandinista, mientras otros siguen acuerpando a Daniel Ortega, ¿tiene un eco en la base sandinista que sigue respaldando, o orteguista que sigue respaldando a esta dictadura? Mira, yo sí creo, como muy bien decía Sofía, que es muy importante esta posición de Humberto, independientemente de los motivos o de las simpatías que le pueda tener un sector u otro sector de la nación nicaragüense, yo creo que muestra una sensibilidad a una demanda que es absolutamente justa, absolutamente respaldada por la mayoría de la población, y que como él mismo trata de explicar, se corresponde con una historia, ¿verdad? La historia de que todos los años nosotros, desde el año 1969, que se creó el primer comité por la libertad, por Navidad sin presos políticos, donde estaban algunos de los que todavía están en la lucha, como el doctor Carlos Tuderman, ese primer comité estableció que cada año se hacía una campaña por Navidad sin presos políticos, y creo que en las condiciones actuales, en donde además estos presos ni siquiera eran de ninguna organización que le dispute el poder a Ortega por la vía de las armas, como éramos nosotros que luchábamos con las armas en la mano, es absolutamente justo responder al clamor de las familias nicaragüenses, de las que tienen presos, de las que sufrieron las muertes de sus hijos, que están organizados en AMA, en la Asociación de Madres de Abril, y de las madres de los aguadores, y de las madres de los que están acusados de delitos comunes, es un reclamo justo, y tiene eco, mira, tiene eco, no solamente en un sector crítico, que todavía queda dentro de las estructuras, pero también dentro de una gran masa, que se recuerda lo que son estas luchas por la libertad de los presos políticos, y la justeza el día de hoy de levantar esta bandera. Tiene eco en las Fuerzas Armadas, que han tenido una asociación de complicidad con el régimen, tiene eco en la Policía Nacional, en cuyas filas han desertado muchísimos policías, que se han negado a reprimir, pero hay otros que siguen respaldando, unos de manera fanática, se puede apreciar, otros pareciera que están ejecutando órdenes, pero cuando aparece una figura como Humberto Ortega, o han aparecido también otros sectores, que dentro del mismo régimen, empiezan a cuestionar de manera más abierta este pantano en el que está hundido el país, producto de la escalada de la dictadura, ¿significa esto algo diferente? Creo que tiene que tener algún tipo de reverberación en las filas de las Fuerzas Armadas, básicamente porque este es un hombre que sabe de lo que está hablando, y justamente es un aviso, es un recordatorio, me parece a mí, que particularmente las Fuerzas Armadas están en el pantano, junto con Daniel Ortega. Creo que lo que está diciendo es, el pantano no es de todo el país únicamente, o de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en ese pantano está hundido hasta el cuello también la policía y el ejército. Yo creo que tiene que repicarle por alguna parte, tal vez no a Aviles, que no ha demostrado tener ni criterio, ni firmeza, ni independencia, ni columna vertebral, pero seguramente en otros oficiales supongo que sí. Sí, yo también estoy convencida de que esta lucha que está liberando la gente en condiciones absolutamente desiguales, en donde hubo bebés, madres, que ya como la mamá de la Mayacópenx, ya van dos jornadas que se tira, y ese papá, y mantienen una firmeza extraordinaria, y esos muchachos que fueron capturados por llevar agua, esa firmeza y esa justeza, no solo la carta de Humberto, yo le digo un poco eso, yo creo que lo que más impacta en las bases de la policía, en las bases del ejército, y que tiene que tener un resultado a mediano plazo, y en la sociedad en su conjunto, y en las propias filas del orteguismo, es que la bandera de la libertad, la bandera de la justicia, la bandera contra la impunidad, lo que está pasando en Nicaragua, no tiene parangón. Yo decía ayer que nosotros nos tomábamos las iglesias, nos tomábamos las universidades, marchábamos, nos caía la guardia, es cierto, ¿verdad? Pero aquí la masacre estudiantil de 1959 era de cuatro, cuatro estudiantes, y estás hablando ahora de cientos de personas asesinadas. Entonces, todo eso tiene que tener un efecto en la sociedad en su conjunto, indistintamente de diferencias religiosas, ideológicas, políticas, todos los nicaragüenses debemos unirnos alrededor de ese grito, y de las bases del sandinismo, tiene que haber también ese grito para que salgan libres los presos y presas que están injustamente detenidos, que son 170, no estamos hablando de los 16, de los 18, de los 170, muchos de ellos judicializados con juicios absurdos completamente. Volvamos al inicio solamente en una palabra para terminar, cinco popol nazi en prisionería jurídica siguen existiendo. Absolutamente. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha igual que vos, ¿verdad? Y creo que vamos a seguir mucho, vamos a registrar la caída de este régimen con puntos y señales. No sobreviviremos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video